Hola amigos de TechCetera, estamos en época de Transformers y Carlos nos va a contar qué hace en Huawei y además qué es esto tan hermoso que vemos al fondo. ¿Cómo estás Carlos? Felipe, qué gusto de nuevo estar aquí, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Y bueno, yo soy Carlos Morales, yo me encargo de relaciones públicas en Huawei Devices en América Latina. Y lo que tengo en las manos en este momento es este reloj inteligente que tiene este extensible color gris, gris, marrón, que guarda un secreto en su interior. Es un reloj inteligente en toda regla, hace tal hora, mide tu saturación de oxígeno o de volumen de oxígeno en la sangre 24-7, mide tu sueño, te dice cuánto y qué tal dormiste, los pasos que das en el día, los escalones que subes y bajas. Puede medir una gran cantidad de deportes, pero además de ello, si oprimimos este pequeño botón que tiene este lado, se abre. ¡Wow! Se transforma. En el interior tenemos estos pequeños auriculares, exactamente. Los cerramos de nuevo y tenemos estos pequeños auriculares en las manos, que son pequeños, pero no por ello menos potentes. Son auriculares que ofrecen tres horas y media de reproducción de audio, que tienen micrófonos incorporados de tal manera que los puedas utilizar para videollamadas. Puedes escuchar música, puedes tener conversaciones también por ellos telefónicas y tienen cancelación activa de ruido, tienen este modo de atención que permite, gracias a los micrófonos, también filtrar el ruido a tu alrededor. Si así lo quieres, supongamos que estás en el aeropuerto y quieres escuchar música, pero al mismo tiempo estar atento de los anuncios que pueda haber, lo puedes hacer con esos auriculares. Son muy compactos, son muy potentes y son muy convenientes porque, supongamos que sales a pasear al perro, quieres escuchar un mensaje de audio o quieres conectarte a una llamada de voz o quieres conectarte a una videollamada, lo podrías hacer con esos auriculares sin ningún problema. Tienen la capacidad de carga, son magnéticos de este lado, se cargan no inalámbricamente, se cargan gracias al puerto de carga que están en el interior, a los pines metálicos que están aquí en el interior, pero los puedes colocar como tú quieras, es decir, en la orientación que tú quieras, y como tienen estos anillos, se van a cargar automáticamente cuando cierres la tapa. ¡Wow! Esa era una de mis dudas, porque te veía muy compacto como para que se pudiera poner de cualquier forma. Y hay otro elemento que a mí me parece muy, muy interesante de estos bots, es que cuando los sacas de aquí, obviamente ninguno de ellos dice derecho, izquierdo, nada, son exactamente iguales ambos. Entonces los puedes utilizar indirectamente, y cuando te los colocas, automáticamente reconocen cuál es el derecho y cuál es el izquierdo, y los canales automáticamente se ajustan, y vas a escuchar el canal en el lado que va. Entonces eso es importante, quizá no pueda resultar tan crucial cuando estás escuchando música, aunque los conocedores dirían que estoy loco, que los canales están ahí por una razón, que estoy de acuerdo con ellos. Pero eso es aún más crucial cuando estás viendo una serie o estás jugando videojuegos, porque si el personaje se mueve a la derecha, pues tú quieres que el audio vaya hacia la derecha, ¿no? Claro, si es un shooter. Es importantísimo. Exacto. Entonces, los canales están ahí por una razón, y nosotros los respetamos completamente, y con esos auriculares automáticamente detectamos cuál va en qué lado. Tenemos una batería de tres días y medio, cuatro días de uso, y un cargador súper rápido con esta tapa de cerámica en la parte trasera, que también lo hace muy cómodo de usar. Es muy ligero, es muy compacto, y la realidad es que la experiencia de uso es espectacular. Carlos, algo que me pidieron que preguntara y es, ¿qué estoy sacrificando acá? Porque generalmente cuando uno habla de un transformer, y la historia lo ha mostrado, que a veces la segunda pieza es simplemente una caja, es adorno, es para cargarlo. En este caso, además de proporcionar energía, mide mi actividad física, puede medir mi sueño, y todo lo que ustedes nos han acostumbrado que hacen los relojes de Huawei. Todo eso lo hace de manera súper solvente. Hay dos cosas que sí ven una reducción en las prestaciones, comparado con el resto de los dispositivos, por ejemplo, de la serie GT. La batería dura tres días y medio, cuatro días, esa es la primera, y la segunda es por esta razón, porque tenemos una caja abierta con pines metálicos de carga, no es sumergible. Entonces, los auriculares como tales, estos de aquí, son resistentes al agua y al sudor. Si los quieres utilizar para ejercitarte, no tienes ningún problema. Puedes ejercitarte, evidentemente, también con el reloj completo, con la caja cerrada, pero no recomendamos que lo metas bajo el chorro del agua, ni que te metas a nadar con él o a bañar. Entonces, esas son algunas de las cosas que estamos sacrificando en el caso de nuestro WatchBuds. Listo, y última pregunta, que es algo que siempre la gente dice, ¿lo hará o no lo hará? ¿Puedo invocar algún tipo de asistente con el reloj o no? En este caso, no por el momento, pero igual estamos trabajando para poder solucionarlo y darles más opciones a los usuarios. Perfecto, Carlos. Y la colita, la ñapa, como dicen en Colombia, ¿sabemos de precio y disponibilidad o eso se anunciará en cada país? El precio y la disponibilidad estarán, perdón, si serán anunciados en cada país en muy poco tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por compartir todo tu conocimiento y tus juguetes con la audiencia. Como siempre, es un gusto, Felipe, y esperemos vernos pronto, ¿no? Claro que sí.